Las autoridades de salud pública hicieron un descenso en San Cristóbal poniendo en marcha los dispositivos que permitan controlar la fiebre chikungunya, pues en la comunidad de Nígua se registraron los primeros casos y el mayor número de ellos en la enfermedad. Nicole Sánchez se trasladó al lugar y nos preparó el siguiente reporte. A una semana de haberse confirmado los casos febriles causados por el virus chikungunya, las autoridades sanitarias nacionales e internacionales continúan la labor de prevención en la provincia de San Cristóbal. El diagnóstico es fundamentalmente clínico. Hay pruebas de laboratorio, hay aislamiento viral, hay reacción en cadena de polimerasa, pero estas pruebas son mucho más para la vigilancia que para el diagnóstico. Y la alternativa es juntarnos todos, como lo estamos haciendo hoy aquí en San Cristóbal, para eliminar fundamentalmente los posibles criaderos del mosquito. De eso es que se trata. En el Hospital Municipal de Jaina afirman que la disminución de los casos ha sido leve y continúan recibiendo más de 100 pacientes al día. Aquí ya llegan más de 100 pacientes con fiebre, con los síntomas, dolores articulares, fiebres altas que sobrepasan los 39 hasta 40 grados centígrados y el rash, una alergia. Ante esta situación afirman que la mejor solución es la unión multisectorial. Nosotros necesitamos que esta comunidad aquí reunida se convierta en multiplicador o en multiplicadora de los mensajes que aquí se han llevado. Solo así nosotros vamos a poder enfrentar cualquier situación que se pudiera presentar. Nosotros tenemos no solo la responsabilidad de ser legislador, sino tenemos el mandato de la solidaridad en un momento que una enfermedad como esta está atacando a nuestros habitantes, a los habitantes de nuestra provincia. Reiteraron además que se debe evitar la automedicación y que los más afectados continúan siendo los niños, las embarazadas y las personas envejecientes. Nicole Sánchez, NCDN.